Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a Ricky Futbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de Cruz Azul. Y es que hoy se es oficial, el Gullit Peña no seguirá en el equipo del cementerio. El equipo Cruz Azul ha dicho en conferencia de prensa, Pedro Caixinha ha dicho que no quiere más a Gullit. El Gullit Peña recién de su contrato, no es firmado una vez más y se termina la temporada para él. Pues ha dicho que el préstamo era con Rangers a Cruz Azul por un año, por lo cual ahora van solamente seis meses. Pero ha dicho que el préstamo se cancela y que Gullit Peña no puede jugar ahora con el Cruz Azul, no en su nivel. Sabemos que ha tenido actos de indisciplina, actos que bien no han agradado, no solamente al directivo, sino a la afición. Y son cosas que un jugador profesional no debería hacer. Es algo que mantiene preocupada a la directiva. Pues Gullit Peña sería cesado del club, ya que no tiene buenos resultados ni un buen planteamiento fulgurístico. Así que por lo cual debería regresar a Escocia y si no es así, pues tal vez incluso buscar algún otro club que le dé la oportunidad. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden de darle like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Regitupor, hasta luego.